Hola, me llamo Marta y me gustaría ser la próxima amateur porque me gusta mucho jugar al golf y me gustaría mejorar mi juego. Así se presentaba Marta al casting que proponía, esta vez, bajar el hándicap de nuestro amateur. Entre los tres candidatos que se disputaban el puesto, ella fue la elegida. Después de pensarlo mucho, mi decisión, Sean, redoble de tambores, es Marta. Rápidamente Jaime se puso manos a la obra para conseguir el reto que le había planteado el programa, conseguir que el hándicap de Marta pasara de 27,8 a 20. Durante los seis meses que han transcurrido desde entonces, Marta ha demostrado que es una alumna ventajada. Poco a poco te van cambiando un poquito tu swim, tu forma de dar a la bola y poco a poco vas mejorando en esos aspectos y me está pareciendo muy buena la experiencia, estoy aprendiendo. Yo creo que lo que más se mejoraba ha sido el juego corto. Era algo que nunca entrenaba, nunca lo hacía bien y ahora entrenando y sabiendo cómo se hace, se nota muchísimo la diferencia. Pero las palabras se la lleva el viento. Donde realmente Marta tuvo que demostrar la mejora de su juego y poder así bajar su hándicap fue en los torneos. Y no defraudó. En su primer campeonato, un pitch and pad que se celebró en el campo de las rejas, nuestra amateur se quedó como estaba. Pero ya en su segundo torneo nos sorprendía a todos con una impresionante tarjeta que bajaba su hándicap de 27,8 a 22,4. Disfrutaste jugando, diste buenos golpes y encima triunfas. Marta, yo estoy contentísimo, es una alegría y casi te diría, si no fuese muy cursi, un honor darte clase. Gracias. Bueno, un placer. Gracias. Dije Marta. Marta continúa imparable en conseguir su objetivo. La pasada semana jugó su tercera competición en la que volvía a bajar su hándicap cuatro décimas más. Con los consejos de Jaime, sus cualidades como golfista y su ímpetu por aprender, el reto está prácticamente conseguido.